Nosotros como organización tenemos 10 años ya en esta dura lucha para lograr que se respeten los derechos de los trabajadores. Estamos tratando de motivar, organizar, asesorar a los trabajadores en sus derechos laborales. Este año mismo el gobierno ha publicado una noticia de que no se han recibido ayudas sociales a las cuales todos los trabajadores tenemos derechos, ¿no? Y por ese desconocimiento, pues, están ahí esos dineros. Y justamente la semana pasada como sindicato hemos hecho un taller para que nuestros miembros y personas también que siguen nuestro trabajo como sindicato se asesoren, se informen en qué derechos pueden y ayudas pueden solicitar al gobierno, ¿no? Ejercer este derecho de afiliarse a un sindicato, pues, no hacen conciencia los trabajadores de que no están solos, de que existan sindicatos para ayudarles en sus problemas laborales. Se llama IWGB, Trabajadores Independientes de Gran Bretaña. Nos pueden buscar en todas las redes sociales, estamos en todas las plataformas. Pueden mirar y conocer el trabajo que durante estos 10 años hemos venido haciendo, ¿no? Hemos logrado, a través de campañas, cambiar, mejorar la situación laboral de muchos, muchos trabajadores para ayudar a la gente que ya ha cumplido 5 años aquí en el Reino Unido y tiene todavía el premiso temporal de residencia y que se pueda demostrar que ya tienen aquí 5 años para que lo cambien a la residencia indefinida, ¿no? Entonces, ese tipo de ayudas, ese tipo de información, de asesoramiento, de apoyo, estamos dando nosotros cada mes. Y cuando las organizaciones comunitarias nos permitan y puedan y tengan tiempo, lo hacemos dos o tres veces al mes. Estamos ahí para ayudarles con esta información. Quiero llegar con un mensaje a todos los trabajadores que sepan que no están solos, que hay sindicatos y el nuestro, IWGB, es un sindicato formado y liderado por trabajadores. Que estamos para ayudarles, que estamos para educarlos, para asesorarlos, para que se respeten los derechos. Somos trabajadores, se ha dicho, esenciales, pero seguimos trabajando en condiciones precarias. Queremos trabajar juntos, luchar juntos, empoderarnos para poder reclamar nuestros derechos y cambiar nuestras condiciones de trabajo. Así que les invito a que se afilian al sindicato IWGB para juntos cambiarles la vida. ¿Qué requisitos no ha existido una persona, un trabajador? Sí, yo pienso que para afiliarse todos pueden acceder a la afiliación. Es querer, querer unirse a esta lucha. Son datos personales y direcciones, tampoco es muy difícil. Lo pueden hacer a través de online, están ahí en nuestras páginas, están en el link para unirse. O también llamando a Wilson. Yo soy el presidente de la rama y puedo hacerlo también yo.